Konnichiwa amigos, es un gusto saludarlos aquí en Rincón Nippon. Ya estamos a mediados de octubre y esta temporada de otoño trae en Japón una luna llena tan grande y brillante que vale la pena festejarla. Tsukimi es el nombre que se le da a la celebración cuyo objetivo es disfrutar mirando la luna. Es una festividad muy conocida que se hace en otoño ya que en esta época la luna suele ser más grande. Esta celebración se popularizó en el periodo Edo pero viene de China. La leyenda de Tsukimi proviene del budismo. Se cree que Buda reencarnó en un conejo que tenía tres amigos, un mono, un zorro y una nutria. El conejo sugirió que en los días de luna llena deberían buscar mucha más comida de lo habitual para darle a los necesitados. La primera vez que hicieron esto, el mono trajo un plátano, la nutria un pescado y el zorro un venado. Pero el conejo no llevó nada ya que solo comía hierba y los humanos no se alimentan de eso. Todos sus amigos llevaban comida y él no, así que decidió sacrificarse y dar su carne a los humanos hambrientos. El rey del cielo al darse cuenta de esto, creó una fogata en la que entró el conejo para sacrificarse. Pero se encontró con la sorpresa de que el fuego no calentaba. Muy molesto el conejo reclamó que el fuego no funcionaba. El rey le respondió que lo importante era su valor para alimentar a los humanos. Así que en su honor dibujó una silueta grande de un conejo sobre la luna. De modo que cada luna llena se recordara aquel conejo y su sacrificio. En Japón se tiene la creencia de que ese conejo que se quedó en la luna está amasando arroz blanco o gohan para preparar mochi, un postre típico japonés. Actualmente el Tsukimi se celebra con paseos pequeños en barco, lanchas en los ríos de Japón para ser fieles a la tradición. Los parques también se llenan de personas acostadas sobre mantas viendo hacia el cielo. Incluso algunos lugares realizan apagones generales para apreciar mejor el brillo de la luna. ¿Conocías esta leyenda? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara!